Esto es Lucas, aquí en el debate. ¡Eso es Sonora! Sonora no estaba así. Marielena, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días. Y ojo lo que dice la alcaldesa, el corredor, Empalme, Cajeme, Hermosillo, San Luis. Sebastián Moreno, exposero de la Policía Municipal. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Marielena. Buenos días. Y está el amigo Amigo Arrinaga también. Y Pepe Larrinaga, exposero de la Procuraduría de Justicia, hoy Fiscalía Catedrático también de Seguridad. ¿Cómo estás, Pepe? Buenos días. Muy buenos días a tus órdenes y buenos días a Marielena y a Sebastián. Y a Sebastián. Los tres en algún momento fuimos integrantes de sala de redacción. Así es. Pero ahora aquí cada quien cumpliendo la función de diferentes formas. ¿Por dónde empezamos? ¿Queda muy poco para el espacio? A ver, un comentario, Marielena, porque vamos a volver corte. ¿Cómo ves? Pues es, no, los había convocado para lo de la gobernadora, pero está lo del ballpark, está lo de la alcaldesa de Guaymán, lo de San Luis. Bueno, es sonora, no es solo una situación, Marielena. Bueno, lo que pasa es que se está volviendo reiterativo, ¿no, Luis? Pues yo, ¿cuántas mesas hemos hecho analizando el tema de la seguridad en todos estos últimos dos o tres años? Yo ya tengo cinco años aquí colaborando contigo de manera continua. Y yo siempre te digo que no nos debemos de sorprender porque no hemos tocado fondo. Y tú hace como dos semanas me decías, no hemos tocado fondo. Y te dije, no. Y todavía podemos esperar que los grupos del narcotráfico que están apostados en el estado de Sonora con el tema del trasiego de droga, pues sigan tratando de crear un clima de inestabilidad para el gobierno del estado o para los gobiernos municipales en aras de negociar, pues, con los gobiernos una mejor, una apertura, digamos, a la situación por la que ellos están pasando. Es decir, están tratando de doblar, como dice la gobernadora, a las autoridades. Hay una cosa que sí me parece muy importante que resaltó. Yo vi la interesante mesa de los partidos políticos que estuvieron aquí y me llamó mucho la atención una de las cosas que mencionó la diputada María Dolores del Río y es el tema de lo tardado que estuvo cuando renuncia el anterior secretario de Seguridad, García Morales, y entran a Naya Culey, dos meses, porque renuncia el 5 de octubre García Morales y hasta el 7 de diciembre nombran a Naya Culey. Voy a hacer, si me permites, disculpame, me permiten y nos vamos de largo, ¿sí? Sebastián y José, por favor, ¿sí? Volvemos. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Son las ocho de la mañana con 22 minutos. Estoy con Marielena Carrera, con Sebastián Moreno y el ex vocero de la Policía Municipal y el ex vocero de la Procuraduría de Justicia, Pepe Larrinaga. Marielena, me decías, para continuar con ellos, adelante, estamos analizando los temas de inseguridad en el Estado, la amenaza contra la gobernadora, la denancia que puso, la carta de la presidenta municipal, los hechos hermosillos, ahorita los de San Luis, por todo el Estado. Sí, es una situación muy grave por la que estamos pasando. Yo pienso que todavía no es lo más grave que vamos a vivir. Siempre se tiene que tocar un fondo. ¿Cuál es ese fondo? No lo sé, no lo sé. Pero lo que sí pudiera yo decirte es que, aparte de que se tardó muchísimo tiempo en nombrar un secretario de seguridad con el otro, debíamos de recordar que García Morales lo que reiteraba era su molestia de la poca comunicación que en ese entonces tenía él mismo con el anterior fiscal, con la poca comunicación que tenía con el gobierno municipal, con el de Maloro a Costa. Ah, bueno, también. Sí, también, porque ahí estábamos hablando de las dos policías que deberían, una por el tema de la proximidad y la otra por el tema de la prevención, hacer una mancuerna para hacer un trabajo en conjunto. Me parece que continúan, al parecer, en las mesas todo fluye, hay diálogo, se ponen en la mesa los números. Sin embargo, a la hora de aterrizar las estrategias de seguridad en temas de contener el narcotráfico o a las células criminales, por decirle algo, en ese momento es donde se está fallando. Y hoy, como nunca, la ciudad está llena de aparatos de videovigilancia. Podemos ver casi en tiempo real cuando se asesina a una persona. Sin embargo, a la hora de que tú tengas que... Ahora están los llamados arcos de metal. ¿Te acuerdas que García Morales ya tenemos lleno de arcos de metal? Podemos ir siguiendo a carros sospechosos, a personas armadas por esos arcos de metal que pasan por las carreteras. Y entonces uno se pregunta, con tanta tecnología que antes los gobiernos no tenían y para los cuales he invertido no cientos, sino miles de millones de pesos, ¿no podemos contener el delito? Luego, entonces, lo que yo he venido reiterando, y creo que tanto Pepe como Sebastián estarán de acuerdo conmigo, donde está totalmente perdido. Si no hay una estrategia clara con todos estos elementos de apoyos, de tecnología para contener el delito, muchísimo menos y con muchísima menos inversión, es decir, cero inversión en tema de prevención. Entonces, tú estás atacando lo urgente, pero lo urgente te das cuenta que no estás dando resultado. Yo lo que he venido reiterando junto con grupos organizados de la sociedad civil, que es que lo que hay que voltear a ver es a las personas. No inviertas en cemento, como se dice. Invierte en las personas. Invierte en su inteligencia. Invierte en su educación. Invierte en el deporte. Invierte en que coman. Invierte en darles un futuro de vida. Porque así, bueno, pues nunca, nunca. Las personas que están trabajando, digamos, del lado de los malos, ¿por qué están allí? Y si tú haces una cruza del incremento, de cómo se maltrata a los niños de cero a tres años, o de cero a nueve años, cuando es su formación básica, tú tienes delincuentes en potencia. Entonces, pues es un tema de educación, es un tema de deporte, es un tema de no adicciones. Sin embargo, si el foco lo seguimos poniendo, chalecos, antibalas, mejores carros blindados para las policías, etcétera, y yo lo decía, bueno, para la Guardia Nacional, y te mandé un video, para la Guardia Nacional, ¿de dónde vas a sacar a todos esos seres humanos incólumnes, cero corruptos, amantes de la patria, amantes de su familia, de sus hijos? ¿De dónde los vas a sacar si tú tienes en la célula básica, que es la familia, pues un tejido absolutamente roto? Sebastián, ¿cómo ves? Empezando por la denuncia que pone la gobernadora, no recuerdo que un gobernador haya puesto una denuncia así, ¿o sí? No, no, es la primera vez que tengo entendido que un gobernador, no sé si recuerdes al gobernador Manuel Fabio Beltrón, el tema que él del reportaje que se manejó en New York Times, y que lo replicamos en el medio donde trabajábamos, hubo una especie como de querella en aquel tiempo, porque él consideraba que era un acto de difamación, pero de ahí no recuerdo a ningún otro gobernador que haya puesto alguna denuncia, como en este caso. Aquí yo creo que lo grave que se da es que el mensaje intimidatorio o el presunto mensaje intimidatorio en una manta, pues lo está dando hacia la máxima autoridad del Estado, y yo creo que el discurso que se ha manejado en las autoridades, hay que denunciar los hechos, pues se apegó aquí a lo que han abrigonado, tuvo que poner la denuncia en correspondencia, ese llamado de denunciar los hechos que se consideran un delito. Yo creo que el punto aquí, y como lo comentó, es una pala caliente para la fiscalía, porque ¿qué va a hacer la fiscal cuando todos los que empiecen a poner denuncias? ¿Va a atender con la misma... ¿Va a dar la misma atención? Sebastián, discúlpame, estás diciendo algo muy importante, pero se está cortando, no sé si dice donde estés, vamos a volverte a marcar, por favor, porque lo que estás diciendo es muy importante, es una pala caliente para la fiscalía y justicia, ¿qué va a hacer con las otras cada vez que se presente una narcomanta? A ver, mientras, Pepe Larinaga, ¿qué opinas tú de esta denuncia que pone la gobernadora por el mensaje, la amenaza en la narcomanta? Sí, Luis Alberto, la verdad es que es complejo y es muy importante señalar el caso este donde se presenta la gobernadora ante la Fiscalía General de Justicia y pone la denuncia. Hay que tener mucho ojo ahí, no sé cómo estaría el asunto relacionado con los asesores, para que la mandataria fuera y interfusiera esa denuncia ante la Fiscalía. Acuérdate que ella es gobernadora, es muy probable, es muy probable que por ser un delito, pudiera considerarse relacionado con un delito federal, pudiera traerlo la Fiscalía General de la República. En este caso, y entonces sí, la situación, pues al momento en que se pidiera la declaración a la gobernadora, pues tendría que mencionar a ver quiénes son los grupos que la están amenazando, de quién presuntamente ellos están presumiendo, de quién se trate o de qué grupo de crimen organizado se esté tratando. Pero sí es importante tener mucho ojo con eso, porque sí la puede atraer en la Fiscalía General de la República, esa denuncia que puso la gobernadora, y entonces pues la situación va a cambiar un poco, al menos ya no estaría tan de modo, ¿no? Sí es una situación grave, obviamente amenazas a la gobernadora, pues nos amenazan a todos los sonorenses, es importante que realmente se tenga un resultado de esas 14 investigaciones que comenta la Fiscal Clavindira Contreras en torno a las investigaciones que se están realizando en relación a la colocación de mantas, ¿no? Entonces sí es una situación que es digna de analizarse y de ver cuál es la situación. ¿Por qué dices ahí no estaría tan a modo, dice la Fiscalía General de la República pudiera traer, dice la denuncia que interpuso, y ahí sí no estaría tan a modo, ¿a qué te refieres? Digo, tan a modo a que, bueno, a lo mejor no sería muy conveniente o señalar directamente algunos cárteles que estuvieran o que presumieran ellos que estuvieran haciendo esta amenaza, ¿no? O sea, ahí sí tendría que dar información, ¿te refieres a que la gobernadora sí tendría que dar información ante la Fiscalía? Así es, información real y qué es lo que está realmente sucediendo en Sonora, ¿no? Mira, una cosa muy importante en relación a esta situación que comentaba Marilena y Sebastián en cuanto a las estrategias, yo siempre lo he dicho, cuantas veces tú me has entrevistado y lo he comentado, no hay estrategias en materia de seguridad y claramente, no es que lo digan los que conocemos o los que estamos inmersos en la seguridad pública, yo creo que toda la ciudadanía se da cuenta de la situación por la situación que estamos pasando, ¿no? La situación de Guaymas realmente es grave, no hay una cabeza en seguridad pública, eso es gravísimo, no hay quien coordine los esfuerzos en materia de seguridad ahí en Guaymas y qué bueno que van a reunirse mañana, ¿no? Y ojalá la alcaldesa Sara Baile le plantee muy bien ahí a los titulares, a las cabezas de todas las instituciones en materia de seguridad pública la relación real, la situación real que hay en Guaymas, no hay en Guaymas, realmente Guaymas en Palme, Ciudad Obregón, la situación no está para sentarse y ponerse a analizar, ¿no? Hay que tomar acciones. Yo creo que ya ya toda la situación que se ha estado presentando con estas ejecuciones casi a diario, estos levantones de cientos, de miles de gente, pues yo creo que ya es cuestión de que en esa reunión no solamente salgan, como dice la alcaldesa, a tomarse la foto, sino que realmente nos digan a los honorenses cuáles son las estrategias que van a seguir. Sebastián, me decías, interesante lo que plantea el mismo Pepe Larenaga, que es una papa caliente para la Fiscalía de Justicia porque ¿qué va a hacer con las demás narcomantas que aparecieron y que aparecerán, que podrían aparecer, Sebastián? Así es, es lo que te comentaba, es, bueno, ponen la denuncia la gobernadora, que es la máxima autoridad del Estado, y coincido con con la rinaga, de que al amenazarla a ella, nos amenazan a todos los honorenses porque pues es nuestra representante, es nuestra autoridad, pero entonces la Fiscalía, la pregunta es ¿qué haría la Fiscalía o qué hará la Fiscalía cuando todos los nombres que aparecen en ese marcomanto, porque muchas veces aparecen mandos policíacos, aparecen civiles, aparecen políticos, entonces va a iniciar, tendrá que iniciar forzosamente, porque la ley se lo marca, una carpeta de investigación, pero no va a tener la capacidad en cuanto a elementos o a personal suficiente para realizar esas investigaciones, la Fiscalía yo creo que está muy rebasada en cuanto a la falta de personal, a la falta de ministerios públicos, a la falta de instalaciones, y eso en su momento lo reconoció el propio exfiscal, la propia fiscal actualmente en alguna entrevista que sostuvo con compañeros columnistas, reconoció que había un déficit en cuanto a la infraestructura de personal en una agencia, tú veas una agencia del Ministerio Público a cualquiera la que tú quieras y te vas a encontrar con un burocraticismo de que te vas a tardar por lo menos una hora o dos horas en que te atiendan y te atiendan quién sabe de qué manera, haz un ejercicio de un usuario simulado que se llama y te vas a dar cuenta de cómo te vas a quedar ahí esperando que te orienten por lo menos que te den atención, yo creo que el poco personal que tiene pues está saturado, yo lo compararía salvando las instancias y los temas con la saturación que tienes en el seguro social, vas al seguro social y pues te atienden quién sabe hasta cuándo, pero es la misma falta de presupuesto, la misma falta de personal, lo que hace que la fiscalía pues tenga ese atoramiento en cuanto a los expedientes, yo creo que hay gente, hay ministerios públicos, hay secretarios de acuerdo, hay policías en la agencia ministerial de mucha capacitación, con mucha capacitación, con mucho profesionalismo que están haciendo su trabajo porque les gusta, pero están refazados con el número de expedientes, dime tú qué avance hay de tantos de todos esos homicidios que hay, están a mala carpeta de investigación abierta, incluso el punto grave es qué avance hay con la investigación de los propios policías ejecutados que dirías tú por ser compañeros de ellos debería ser una prioridad y ves que no hay un resultado, ves que no hay un avance, que no hay un señalamiento, que se pierden más junto a todos los expedientes y bueno, nada más me gustaría puntualizar un comentario que hizo Marilena en cuanto a que no había coordinación con la administración del Maloro, a mí me tocó personalmente asistir semanalmente cada sábado una reunión que se realizaba en el llamado Centro Espejo donde estaba autoridades de la policía estatal, mando de la policía estatal con el comisario Suilo, con el comando de la policía municipal analizando lo que había ocurrido en la semana, lo que se iba a hacer y las estrategias de prevención donde había una ausencia era en la fiscalía, no se contaba con nadie en la fiscalía, no había un representante, no estaba nadie, entonces, sí, ¿perdó? Había un enfrentamiento, ¿recuerdas exactamente? había la relación había un distanciamiento, yo no tenía enfrentamiento, había un distanciamiento, ¿no? En cuanto a que no se contaba con eso, yo lo que tengo, no quiero parafrasear al señor que tiene otros datos, pero hay un reporte diario de detenidos por parte de la policía municipal, detenidos administrativamente que van y quedan en los separos de una a treinta y seis horas dependiendo la falta que hayan cometido, que son los borrachitos, que son los que andan esclamalizando, pero también hay una lista de detenidos con armas blancas que eran turnados al Ministerio Público y eran liberados. ¿Y si sigue siendo hoy y todavía se hace eso, Sebastián? Desconozco ese dato actual, lo que yo sí te puedo decir es que en la administración que me tocó a mí estar colaborando en materia de comunicación y seguridad era una incidencia de detenidos con arma blanca, detenidos con machete, se tornaban al Ministerio Público hasta que llegó el momento de presión donde el propio exfiscal dijo que ahora sí, a partir de ese momento, los detenidos con machete serían cocinados y que eso les iba a representar pues un incremento en la carga de trabajo, pero pues acuérdate cuando se dio la la racha de agresiones con sujetos con machete y que la Policía Estatal reaccionó pues ultimando a los macheteros, si mal no recuerdo a los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal pues ultimaron como alrededor de siete o nueve sujetos con machete y en el caso de la Policía Municipal fueron tres o cuatro si mal no recuerdo Tengo que hacer un corte y vuelvo contigo ¿sí? Por favor y con Pepe Larreinaga y Mariana Carrera Estamos de regreso con más de Proyecto Puente Ya en la recta final noche de la mañana con cuarenta y dos minutos estoy analizando la denuncia contra la gobernadora la carta de la alcaldesa de Guaymas Hermosillo San Luis más lo que se acumule Sebastián decías adelante Bueno sí te comentaba pues de que el punto es que sí había coordinación en cuanto al operativo incluso desde que estaba Fernando Beltrán como comisario era una reunión sabatina así religiosamente con 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 el reporte de la semana yo creo que el tema del del narcomenudeo y del narcotráfico yo creo que es un asunto que tiene que atender con urgencia pues en este caso la Fiscalía General de la República lo que antes era la PGR y y le corresponde una parte a la MIC porque se modificó la ley en cuanto a a que pueden ya intervenir en asuntos de narcomenudeo entonces vemos el el punto de que le tienen a un presunto distribuidor de droga y queda libre en menos de una semana por cuestiones técnicas por cuestiones de lo que tú quieras pero no se atacó al que le surte la droga al narcomenudista se detuvo el que vende la droga y se le metió en la casa en unos cuantos días luego quedó libre por cuestiones técnicas pero no se investigó de dónde recibió esa droga que está distribuyendo que es el distribuidor ya de otro nivel donde ya puedes empezar a hablar de poder contrarrestar esta asociación de la venta de droga que va relacionado también con el consumo o sea acuérdate que pues si hay consumo hay venta entonces es un programa de salud en cuanto al a que no se no se está dando una efectividad atacando pues a todos estos adictos que los vemos y que cada vez los más más desconectados de la realidad andan como zombies en la calle por el mismo consumo de drogas ya de mucho de mucha contaminación pero también ves que no hay una efectividad en cuanto al al ataque al que distribuye la droga y a los que generan el movimiento de la droga entonces es una es un trabajo que que creo le está en en la cancha pues de la Fiscalía General de la República y que la en este caso la Fiscalía pues puede portar en lo que le corresponde a la cuestión de narcomenudeo hay otro señal otro punto que creo que también y creo que la Reynaga va a coincidir conmigo en en cuanto a no tenemos una estadística de la efectividad del de la Fiscalía cuántos cuántos investigaciones hay cuántos consignados hay cuántos sujetos a procesos cuántos se quedaron realmente en prisión de los que de los que detuvieron por una investigación de robo de vehículo de asalto de lo que tú quieras realmente cuál es la el promedio de efectividad que tiene la Fiscalía no tenemos ese dato pero la incidencia es de que el que comete un delito a los dos meses otra vez anda en la calle entonces quién los está soltando el juez hay una mala integración de la carpeta de investigación no hay pruebas suficientes ¿qué es lo que está pasando? yo creo que el punto rojo está ahí en la Fiscalía estatal y en cuanto a lo del narcotráfico pues es obviamente pues la Fiscalía General de la República donde tiene que resolver ese problema Uy bien a ver la última ronda ya nos queda ¿ibas a decir algo? No nada más decirle a Sebastián que sí coincido en que las mesas que también lo he dicho en otra en otra oportunidad se ponen en el centro y lo dije hoy se ponen en el centro todos los datos pero a la hora de la hora y a la hora de la coordinación entre policía estatal municipal ya en los operativos ya en lo que él llama la efectividad todavía la ciudadanía no lo vemos a eso me refiero me queda muy claro que desde los principios de 2000 se reúnen estas mesas y hay datos hay datos con los que como diría Manuel Emilio Hoyos las autoridades se mienten y nos mienten porque no y hay otros hay lo que lo que pasa es que los homicidios dolosos no hay manera pues los muertos tienen que contar ahora fíjate tú todas las este todas las personas que están enterradas y que nunca se supo solamente están como desaparecidas no sabemos si están muertas o no coincidiría con 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 Sebastián y con Pepe de que para el para la fiscalía es una papa caliente que vamos a ver si este sería una una investigación que se pueda atraer por parte de la fiscalía general de la república este sería interesante ver cuál es el proceso y por otro lado no me quiero levantar de la mesa sin decir algo que para las mujeres es muy importante es el tema que aquí estamos viendo a cuatro mujeres actuando vemos a la gobernadora Claudia Pavlovich vemos a Celida Teresa López Cárdenas a Sara Valle y a Claudine Dira Contreras hoy como nunca vemos en el primer círculo del poder a muchas mujeres y muchas mujeres que siento con todo el respeto que tengo por mi mismo género que están tratando de hacer las cosas lo mejor posible yo les haría un llamado para que todas articuladamente pensaran muchísimo más en el tema de la prevención social de la violencia y la delincuencia pepe para cerrar pues mira yo coincido totalmente con lo que está comentando Marilena en cuanto a la coordinación que debe de haber entre las diferentes autoridades realmente no la hay la única coordinación obviamente nosotros como ciudadanos lo vemos que no hay que no existe la única coordinación que hay es cuando hay un hecho de alto impacto como un homicidio en donde se activa el código rojo y es donde coinciden por así decirlo en ese punto todas las diversas corporaciones policíacas pero en realidad no hay una coordinación coincidida también y eso yo lo tú sabes muy bien yo siempre lo he dicho la prevención del delito en la prevención está la solución a los problemas de inseguridad la prevención es primordial la educación es también primordial en cuanto a la generación de nuevos jóvenes profesionistas que pues obviamente que se alejen de las drogas y que se alejen de cuestiones de inegalidad ¿no? Pepe tengo que hacer un corte y vuelvo contigo ¿sí? y cierro por favor y vuelvo ya para cerrar volvemos estamos de regreso con más de Proyecto Puente ya nos quedan nomás cinco minutitos para ajustarnos cierro contigo Pepe y una idea de cada uno y ya por favor porque es muy interesante lo que han dicho todos en esta hora sobre los hechos de inseguridad adelante Pepe para cerrar yo resumiría así en grandes cosas importantes que se han estado realizando en los últimos días bueno la delincuencia ha rebasado por completo las autoridades esperemos que esta reunión que se va a realizar mañana en Puerto de Guaymas que quienes estén participando en esta reunión no nos salgan y nos digan qué van a hacer que salgan mejor que hagan las cosas y que nos informen qué es los resultados de esas estrategias que van a implementar eso es lo que espera la ciudadanía sonorense principalmente de Ciudad Obregón de Hermosillo de Guaymas de Empalme que es en donde están los focos rojos ahorita en cuanto a inseguridad por otro lado es importante también que así como la Fiscalía informó que la gobernadora fue y puso la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado y se tomó la foto y se dio en todos los medios de comunicación así como ese boletín que dieron a conocer su presencia en la Fiscalía para poner la denuncia pues también nos informen de los avances de esa investigación ¿verdad? para poder conocer nosotros qué es lo que está pasando y que no nada más que se quede en eso en una fotografía ¿no? la otra es la coordinación pues debe de haber una coordinación ojalá y esta reunión que tengan el día de mañana en esta mesa de seguridad pues resulte ¿no? de resultados positivos que sepan quienes dirigen las diferentes cooperaciones policías federales estatales y municipales pues tengan en cuenta eso ¿no? para que están ahí para alimentarnos la seguridad eso es lo importante y eso es lo que espera la ciudadanía Muy bien gracias Sebastián ¿para cerrar algo más? Sí nada más para para actualizar lo que dice Marielena sí sí efectivamente en estos meses hay números hay datos hay cifras y al menos en lo que fue la administración anterior en base a esos esos datos se diseñaban los operativos en coordinación con la policía estatal de seguridad pública en colonias conflictivas en la insurgente en la internacional de eso está documentado incluso hubo una una jornada en la que estuvimos llevando a medios de comunicación para que se dieran cuenta cómo se trabajaba y eso quedó también documentado no nada más en los medios de comunicación porque pudieras decir que que eso era algo mediático algo estructurado están las cifras y las cifras del semáforo delictivo que maneja Santiago Roel checa que en agosto a un mes antes de terminar la administración por primera vez en muchos meses se logró poner el mocillo sin un solo indicador en rojo se redujo todos los la mayoría de los delitos estaban en verde en amarillo no significa que el estar en verde no se dieran delitos significaba que estaban muy por abajo de la media nacional y eso se logró después de muchos meses de estar trabajando en esta coordinación en la que la policía municipal realizaba recorridos en determinado sector de una colonia y a un costado andaban elementos de la policía estatal de seguridad pública avisando lo mismo eso yo creo que se reflejó en este semáforo delictivo y en cuanto a la reunión de mañana coincido con la rinaga yo creo que no nos interesa ni nos deben de decir qué es lo que van a hacer sino que que nos confirmen nada más que tienen un plan efectivo y que los resultados se vean en el muy inmediato plazo o sea porque pues si publicas lo que vas a hacer pues le estás dando le estás informando al crimen organizado dónde vamos a andar dónde van dónde van a estar los operativos pues no tiene caso yo creo que hay que diseñar una estrategia que la ejecuten y que los resultados sean la noticia sean la novedad que nos que nos informen a los onorenses que digan efectivamente se desarticuló tal banda tal grupo estos son los resultados son los detenidos esto es lo asegurado entonces yo creo que eso es lo importante no no anunciar que vamos a tener filtros y operativos porque pues eso estás alertando es como cuando vas a hacer un antidoping en la policía y dices oye el próximo viernes va a haber antidoping bueno pues entonces empiezan a incapacitarse o a pedir permiso yo creo que el resultado tiene que ser lo que nos dé la noticia no lo que no la estrategia que van a tener sí obvio exactamente gracias y más el miércoles le damos seguimiento ¿les parece? a los tres ya los convocamos a los tres igual para que me estén aquí ya en el estudio brevísimo comentario nada más decir que en temas de la inteligencia que tanto se ha hablado policial la narcomanta ya deberían de tener ellos como el mapa rastreado por los conceptos que se usa por la sintaxis por las palabras por el tipo de letra por el tipo de manta por donde los colocaron ya deberían de tener los rastros las huellas prácticamente y los nombres de quién de qué célula estamos hablando ¿dónde está el C5? ¿para qué C5? la inteligencia o las patrullas que presumieron la Guardia Nacional demasiada infraestructura como que andan patitando o hacen como que patinan en fin gracias Marilena de nada gracias a Sebastián saludos a Pepe y a Sebastián ya veremos el miércoles igualmente saludos igualmente miércoles analizamos qué es lo que ocurrió con esto que pase excelente mañana nos vemos en la noche en a fondo la economía en Sonora con el secretario de economía especialistas y pues con toda la cobertura durante todo el día en proyectopuente.com.mx nuestras redes y por todas partes con permiso Dios lo bendiga con permiso ¡Gracias!